¡Vamos Kikon! Por eso bizarrea tanto Lo que pasa es que le rompieron los cantos Eso quiere cantar Lo que pasa es que el black nunca sabe rapear Lo inteligente siempre bizarrea Y Kikon a gente lo estropea ¿Te acordás? Me ganaste 5 veces Yo te gané 2 ¡Vamos Kikon! ¡Vamos Kikon! ¡Vamos Kikon! ¡Vamos Kikon! ¡Vamos Kikon! Vos sabes que en esto te voy a sacar Con oso del infernal ¡Estás enredado si con este titán! ¿Por qué no vas a farre esto? A este eli el flow le presto Vos sabes que te rapeo traki Si tenés que ser nuevo parece un tema Con Daddy Shacky O con una base de él Yo al rap hermano le estoy fiel Vos sabes que este ni me monta Vos sabes que vengo chupame la chota Quise bizarrea nomás Vos sabes más pa' atrás Vos haces así Vos sabes que vengo y yo te fluí Te demuestro lo que somos nuevos en fin Ya, 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 ya Escuchá gordita Escuchá gordita Escuchá, escuchá, escuchá Tiro este rap Te digo la verdad no soy un shanky Porque yo pateo y lo hago a todo horario Vos decís que eras base Daddy Shanky Vos lo hacés con la base de Barney el Dinosaurio Así te va la respuesta te la saco Puede que vengo con este estilo y yo te opaco Lo hago así y te muestro todo mi rap Vos con Luña haces pareja de seguridad Nos vemos y ahora voy con vos Que querés joder si de nuevo te pega el Axel Flow Bueno, que querés si este baila el reja Y la mechita me la hizo tu vieja Decirle a ella que es mala pelujera Cuando viene con el rapote que te acelera Así es como lo hace Mati tapa esta fiera Para que vea que mi estilo enseguida Manos arriba, manos arriba, manos arriba Que llena el tono emociono, ves el tono Cabe que suena de micrófono, Guido Zuller Por favor a mi bajame el tono Que es normal, mi rima ahora ya suena bien sincera Tengo el orto roto por cargarme ahora en tu carrera Rimas es verdad, viene a ser así Porque vos rapeando sos un MC, una altoba Sofía Me robaste el acote de seguridad Cuidado, le quiere robar la tanga a mi novia Oh yeah, la rima ya se descoloca Porque yo latino aniquiló mi filo de la boca Dicen que me tiró con toda la leche de blanco La ugre de esta vaca, es verdad que esta loca Rima se levanta, de nuevo no se la aguanta Es Cora, mentira si la leche me encanta Es verdad que este es King Kong, mi paleta a mi discreta Ahora yo hago el ping-pong Ping-pong, hip-hop, lo que a vos te falta Freestyle real, te lo digo, mada-fucka 3, 2, 1 Esto es una batalla, y de vuelta Y de vuelta No, y de vuelta